En su primera conferencia de prensa, tras ser elegido aspirante de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo, Luis Arce, quien fue ministro de economía durante gran parte del mandato de Evo Morales, sacó pecho de la gestión del movimiento al socialismo en el aspecto económico, y se mostró preocupado por el rumbo actual de las cuentas bolivianas. La candidatura mía básicamente refleja también a esos más de 2 millones de personas que sacamos de la pobreza y hoy están en la clase media. Nosotros hemos engrosado la clase media en mi país con nuestras políticas económicas y sociales. Tras la renuncia de Morales a la presidencia del país, forzado por las Fuerzas Armadas el pasado 10 de noviembre de 2019, Arce consideró que se produjo, no solo un golpe de Estado, sino también un golpe económico. Hoy tenemos en Bolivia a la gente asustada, yendo a los bancos, retirando sus dineros de los bancos. Se han generado expectativas negativas, hay incertidumbre en la población sobre qué es lo que se viene, porque el gobierno de la señora Áñez no está manejando adecuadamente a la economía. El economista resaltó que bajo los mandatos de Morales, Bolivia presentó durante 6 años la mayor tasa de crecimiento económico de Sudamérica, y que fue el país que más rápidamente estaba reduciendo la pobreza extrema, y la brecha entre ricos y pobres. Para garantizar un proceso de cambio que ha dado a los bolivianos el convertirnos como país de menor desempleo en la región, y cuando me refiero a la región estoy hablando de Sudamérica particularmente, que nos ha permitido tener por 6 años la mayor tasa de crecimiento de la economía de Sudamérica, cuando Bolivia jamás lo había tenido. El país que más rápidamente estaba reduciendo la pobreza extrema. El país que había cerrado más rápidamente la brecha entre ricos y pobres. El país donde habíamos aumentado, donde éramos el país que más habíamos aumentado la esperanza de vida de nuestra población. Un país que lo construíamos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación entre todos los bolivianos. Arce, quien compareció en rueda de prensa junto al ex canciller boliviano Diego Pari, empezó a perfilar cuáles serían las medidas de su hipotético gobierno. Por una parte, manifestó la voluntad de continuar con las políticas económicas y sociales impulsadas bajo el mandato de Morales, así como ratificar las políticas de bonos y rentas. Asimismo, aseguró que pretenden profundizar la política redistributiva del ingreso y las grandes transformaciones sociales, además de implementar políticas económicas, sociales e inclusivas. Por tanto, el presidente O, mi persona, David, todos los que estamos en el instrumento somos militantes de un proceso de cambio. Y así lo entendemos todos. Así que, en esa línea, lo que heredamos es la responsabilidad de seguir implementando en nuestro país políticas económicas y sociales que continúen dando beneficios a la población. Vamos a ratificar nuestras políticas sociales de los bonos y de las rentas. Vamos a profundizar nuestra política social redistributiva del ingreso. Vamos a profundizar la aplicación del modelo económico, social y comunitario y productivo que lo venimos aplicando desde el 2006. Vamos a profundizar las grandes transformaciones sociales, inclusive políticas, que nuestro presidente Evo lo ha hecho, por supuesto. Vamos a darle continuidad a esos años en que Bolivia tenía el avance económico, social más grande de la historia de nuestro país. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener like, Jorge. Vamos a tener like, Jorge, � sinonóptero. Vamos a tener pues aquí. Yo para mí. Vamos a tener que quedarme si en un buen video. Vamos a tener que quedarme sin nada. Voy a tener que quedarme en un nombre.